Hola amigos de JT Aquí JohnDeadXXD Juegando Black Rock Shooter Sé que es algo apresurado pero Ya empezamos la pelea Vamos a matar a uno Degeneration por si nos hacen algo de daño Pero para recuperarnos Puta madre que no mames Aaaaaaaaaaah Esto es en serio Osea Más que estoy grabando con Xpid No puedo pausar esto God dammit God dammit Ueggy Osea es en serio Uno, uno esta grabando Y...y viene la gente a chingar Osea No se si se... Obviamente se ve a escuchar la puta huya de allá afuera Ay Dios, esto es en serio Ay Dios O sea, uno está grabando a gusto Y no se van a caer Hasta que pasen Ay Dios Creo que esto no me pasa solo a mi Pero No pueden dejar de estar chingando Es sábado Es sábado ¿Por qué no se van a chingar al centro? Estoy en la puta de la chingada O sea, what the fuck No se Y los pinches tambores se siguen escuchando No voy a decir La verdad, la verdad Nosotros sigamos jugando Black Rock Shooter Chingue su madre Y así mueren esas cosas No, la mano, la mano Me ataca la mano No mano, no La mano no me hace nada La mano me ataca La mano Y por qué está cociendo de la chingada No me dispara I'm a fighting in my life zone Bam Matamos a la mano Matamos a la mano Ahora sigue la pared Literalmente es una pared Esta madre Puede ser difícil Si no sabes Vencerla Pero lo que tienes que hacer es Matarla Lo más rápido posible Le tienes que disparar Todo tu arsenal Todo, 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 todo Ya me chingo 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 Ah, pero si me mata No me hace nada Ok Pero me dejó con cero de vida Shit Pero murió ella también Así que no importa Exacto 29 de septiembre de 2051 New York City Siempre me gustó la letra De cómo se describían Tengo que subir Muy bien Niño Tienes que subir Buen trabajo Yes Mission complete Y tengo uno de vida Shit Y ya vamos contra el jefe Bueno, todavía no Todavía nos falta el stage Del jefe Pero bueno Este wey no me cae mal Pero se Su diseño Ahí Si se llama En la animación Se ve perro En la animación Se ve perro Pero ahí se Ok Vamos con el último Asesinato A 800 metros Asesino A 800 metros Empecemos Lo ya Muy bien Nada más Tenemos un problema No podemos Identificar Podría subir A ver Hasta la cima Hasta A ver A ver que hay No Misión Asesino A ver A 8 A 800 metros Ah, me recuperan la vida Genial Yo no lo sabía Debe haber algo increíble Acá Puesto que Puesto que hay algo Puesto que hay enemigos Ni ni ma Muérete Primero Pero me gusta Que el vulcano No hace mucho daño Por eso no me gusta Me gusta más El sniper El sniper Todavía no lo conseguimos Acabo de decir Un spoiler Pero vale mal Obviamente Si conseguimos Una metralleta Vamos a conseguir Un sniper En todo juego Shooter Conseguimos un sniper No se cuándo conseguimos lo de la sniper No se cuándo conseguimos lo de la sniper Uh, abejitas Hace mucho que no las vemos Hace mucho que no vemos abejitas Les digo Esta metralleta Esto no se lo tiene para uno Porque si te empiezas a disparar Con esto a todos No les vas a dar O a menos De que tengas una muy buena puntería Pero de ahí No mames De ahí no creo Porque eso de apuntarle a los demás No Hombre Está muy difícil No hay nada cabra Y vamos subiendo ¿Qué pasa? no 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 Ah, me faltaba este Ok, si se abrió Y es que si no matas a todos Luego no se abren las puertas Es algo muy normal en los RPGs de hoy en día De que si no matas a todos No salen en la puerta No se ustedes, pero esa chava que aparece ahí No se si es del anime de Black Rock Shooter Porque si parece del anime Hay muchas cosas aquí Un punto de guardado Bueno, vamos a ver qué Esto es nada más para curarnos No sé si ya había explicado esto Pero de todos modos lo explicaré Estas madres son puntos de curación O sea, en las terminales Estas nada más las activas una vez Te curan completamente Y pero no te dejan guardar Y en las azules En las terminales azules Si puedes guardar Es un nivel 12 Oh, que chido Es que aquí ya es un nivel ¿Qué nivel soy aquí? Tengo varias datas de esto Ok, he jugado a esto varias veces Por ejemplo aquí Soy 12, 28 y 30 Un chido de mamada Ok Subamos Creo que no No hay nada acá Creo que sí No, no hay nada Subamos Es hora de una escena Es hora de una escena ¿Quién vemos ahí en la foto? ¿Quién es esa chava que está ahí pegada en esa foto? ¿Quién será? Descúbranlo En el próximo episodio De vamos a jugar Black Rock Shooter Pero ahorita Mataremos Perros y Abejas Y Pingas God damn it Se llama me Literalmente Ah, soy Mazuma Ok Ah, God damn it Booty Booty Booty